Ok, ¿a usted le pareció un escándalo? ¿Cuánto se ganaron en los bonos la gente que compró bonos del Partido Progreso? Porque ningún banco, incluyendo al suyo, quiso financiar. ¿Cuánto fue lo que ustedes se ganaron en la campaña del 2018 primero y en la del 2022 después? Ya le respondo. Que paren el tiempo, por favor. La ganancia nosotros para el 2018, como se la respondía el diputado Vargas, me pareció que es deliberación, creo que es deliberación, ¿verdad? Fueron 98.265.799 colones en intereses y para el 2022 93.453.160 como margen financiero. En comisión por los desembolsos fueron 102 millones para el 78 y 68 millones para el 22. A ver, señor banquero, déjeme terminar para poder responderle ampliamente su pregunta. Ok, pero es que no entiendo una cosa, yo no soy banquera, usted sí. Cuando Liberación Nacional le pide 3.400, ustedes le dan 3.400 menos 800. Y en la segunda ronda, cuando le pide 1.000, usted le da 1.000 menos 120. Entonces esos 1.020 millones, ¿cómo es que se lo ganan o cómo es la cosa? Ilústrame. De nuevo, lo que usted está contabilizando son los intereses brutos. Eso es la retención por los intereses. Ok, por eso. En total, ¿cuánto se ganaron? En total, todo. Ah, bueno, en total, déjeme sumárselo y se lo digo. Paren el tiempo, por favor. En total, para el 22, 161 millones. Y para la del 18, 201 millones. No, eso solo con Liberación, con todos los partidos. Eso fue con todos los partidos. 1.800 millones se ganaron. No, 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 no confunda las cosas, doña Pilar. Usted falsamente afirma los 1.800 millones, pero los intereses cobrados. Eso es el ingreso bruto. Usted sabe que en los negocios, los ingresos brutos son las ventas. Señor Saborío, le estoy pidiendo todo, que incluya todo. Son los datos. Intereses, comisión, todo. Son los datos que le acabo de dar. Por eso, ¿y por qué no incluye los intereses? Eso es el neto de los intereses. Sí, señor. Usted me está preguntando cuánto fue lo que nos ganamos. Aporte a la comisión todo el desglose de los dineros que los partidos políticos, es decir, los costarricenses, le dieron a BST en ambas campañas. Por favor, gracias. Doña Pilar, como usted lo sabe, esa información es pública. Y con mucho gusto le envío a esta comisión el detalle que es información pública que de todas maneras reposa en el tribunal. ¿Cuánto tiempo me queda? Se le venció el tiempo hace varios segundos, diputado. ¿Tiene la palabra por el orden el diputado Nicolás Alvarado? De igual forma, doña Pilar, aquí tengo muchas preguntitas, incluso relacionadas con su relación laboral y la de su marido, don Edgar, con el CERV hoy. Así que estamos comenzando. Verá que la ansiedad no nos mate, doña Pilar. Gracias, presidenta. Sí. Entonces queda don... Queda don... Déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar, por favor. Ya la vi, evidentemente ya la vi. Ya la vi, evidentemente ya la vi. Puedo seguir con el brazo alzado, no importa. Puedo seguir con el brazo alzado, no importa. Que don... Daniel Argas estaba sustituyendo a la diputada Acuña. Ingresa a la diputada Acuña, ingresa a la diputada Acuña, queda entonces con el estado invitado. Doy un receso hasta por dos minutos. Antes de esto, entonces, para recordarle que yo tenía la mano levantada y que usted no me dio la palabra. Entonces, por el orden. No, no es cierto. No es que no le di la palabra. Usted llegó y cortó. Y lamentablemente... Tiene la palabra por el orden la diputada Ada Acuña hasta por dos minutos. Sí, básicamente es para aclarar que gracias a que ustedes han puesto las comisiones a la misma hora, comisiones importantes, tanto la señora Pilar Cisneros como esta diputada, tiene que estarse movilizando en las dos comisiones. Y es importante que a los costarricenses les quede bien claro que lamentablemente estamos dos comisiones importantes, tanto Hacendarios como esta comisión, dos diputadas, y que por lo tanto en estos momentos no es por temor ni mucho menos la señora Pilar Cisneros ha pasado a la comisión de Hacendarios, donde está exactamente en discusión los miembros del Consejo Nacional de Rectores. Y también esta comisión es importante y por eso, por los comentarios que se hacen aquí, fuera de micrófonos, quisiera aclararle a los costarricenses que estamos aquí con la responsabilidad que nos toca y en estos momentos estoy también de titular en esta comisión. Gracias. Permítame, por el orden, ya les doy la palabra por el orden, permítame hacer una aclaración para que le quede a todos los miembros de la fracción, pero sobre todo a los costarricenses. Esta es una comisión que funciona en su horario. El horario de esta comisión ordinario es los lunes a las nueve de la mañana. Era a las ocho y se cambió a las nueve de la mañana. Es el horario de esta comisión, el horario ordinario. Todos sabemos que los lunes a las nueve de la mañana hay comisión de financiamiento de partidos políticos. Así es que, costarricenses, la comisión que está sesionando de manera extraordinaria es la comisión de hacendarios. Esa comisión está funcionando de manera extraordinaria. Pudieron haberla convocado para los martes y que no chocara con esta comisión. Las razones por las que la pusieron a chocar con esta comisión que tiene el horario fijo desde que se nombró la comisión es esta, los lunes a las nueve de la mañana. Es horario permanente, ordinario de la comisión y se sesiona de manera ordinaria. Si otra comisión está sesionando, aún y cuando está sesionando esta comisión. Tiene la palabra por el orden el diputado Nicolás Alvarado. Hasta por dos minutos. Gracias, presidenta. En honor a la verdad, diputada Ada, eso que usted dijo ahora es falso. Porque esta comisión, desde que arrancó, tiene este horario. Si la comisión de hacendarios a la cual usted hace referencia está colisionando, no es porque nosotros hayamos manipulado nada. Y eso también ofende los mecanismos democráticos con las comisiones. Definimos nuestros horarios. Se hace votando y impone nada. ¿Verdad? ¿Qué más quisiera yo? Que ojalá que esté presente ahora la diputada Cisneros cuando yo empiece a hablar de los temas que tengo que consultar delante de ella. Si no se puede, no soy el responsable. Pero aquí nadie está montando nada contra nadie. Más bien deseamos que estén aquí presentes para que el debate sea enriquecido. Eso es lo que estamos buscando. Aquí nadie está acomodándose el naipe. Aquí nadie está acomodándose el naipe. Por lo menos nosotros no acostumbramos eso. Por el orden, don Ariel. Doña Alejandra había pedido la palabra también. Tiene la palabra el diputado Daniel Vargas por el orden. Don Daniel, por el orden. Sí señora, es por el orden. Porque yo sí le pediría al diputado Nicolás que por favor revise el acta y me diga dónde habla de manipulación, dónde habla de cualquier otro concepto parecido a eso. Porque me parece que no se vale tampoco venir aquí a cambiar las palabras, doña, para quedar bien. Gracias diputado. No es por el orden, pero está bien. Tiene la palabra la diputada... Perdón, pero sí es por el orden. Así es. Y ojalá demuestre, diputado, dónde está eso en el acta. Tiene la palabra, por alusión, el diputado Nicolás Alvarado. Diputado Vargas, no tengo que demostrar nada. Lo que yo digo aquí lo sostengo. Además, y está claro que doña Adá llega aquí a pasar responsabilidad a esta fracción intuyendo a las personas, incluso lo cita diciendo conste, consta, licencia, que aquí se acomodaron los horarios para que colisionen. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Póngale palabra más o palabra menos. No, no, señor. Ya yo le estoy contestando lo que usted me dijo. Entonces, aquí está claro. Nosotros no estamos acomodando ningún horario, diputado Vargas, diputada. Aquí lo que estamos nosotros es sesionando nuestras sesiones normales, ordinarias. No más cortinas de humo, costarricenses. Cuando les va mal, empiezan con eso. Gracias. Para aclarar que por reglamento tiene prevalencia hacendarios, que es ordinaria y no obstante ello, sobre los comentarios. Es importante aclararlo para efectos de los comentarios y eso es...